Señoras y señores, aquí está el Pirata, aquí está el equipo de Paré. Es el momento en el cual un relator, usted sabe, debe callarse. Mi estimado Lovecchia. Señoras y señores, se miren los primeros 45 minutos, va a arrancar el partido, va a mover el grano, ahora sí. No hay nada más lindo que un partido de fútbol. Están jugando Belgrano, el puntero, defensor de Belgrano. Viene Vegetti, Longo, insiste por aquí el tractor que tiene Belgrano en la mitad de la cancha. La metieron para Compañucci, viene por adentro Vegetti, va picando, Sapele, Sapele. Lindo taco hermoso, Vegetti, Vegetti por adentro, sí, 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 Compa. ¡Gol! De Belgrano, hermoso taco del 10, por favor. ¡Lo hizo Compa, señores! ¡Ala, Belgrano! Cuatro minutos apenas. ¡Belgrano, uno! Defensor es cero. Mirá, mirá, mirá el taco hermoso. El espacio que encontró. El espacio que encontró Belgrano insospechado. En la defensa de Defe, pelota profunda, Sapele la deja con mucha categoría para la corrida de Bordagaray. Era gol de Vegetti, pero un tremendo esfuerzo. O tapó Mote, pero la pelota suelta la mandó a guardar Compa. Está claro, ¿no? Rébola, Novarete. El envío largo de Novarete va a Compañucci. Va habilitado Compañucci. Viene Vegetti por adentro, centro para Vegetti. ¡Gol! El brazo. ¡Gol! Del pirata de Belgrano, señores. ¡A los 10 minutos! Llegó el capitán, llegó el goleador. ¿Quién si no? ¿Belgrano 2? ¡Sí, Belgrano 2! Defensor es cero. Belgrano detectó que el costado izquierdo de defensores está liberado. Que esa franja es para explotar. Y lo hizo Compañucci con una corrida fenomenal. Atacó como lo hace el 4, con decisión. Con polenta y con precisión para el centro. Cuando la pelota le cae en la cabeza a Vegetti. ¡Hay que sacar del medio, señores! Belgrano, pura efectividad, pura explosión. Llegó 2, metió 2. Por Vegetti, por Compañucci y por el costado izquierdo de un defensores. Y por ahí está haciendo... Noche. Es verdad, está faltando el volante izquierdo ahí. Y entonces tiene que salir Mazur. Entrega su franja y por ahí se le mete Zapelli. Se mete Comba, la tiene el 10. La aguanta Zapelli. La metió para Vegetti. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano, sí, capitán. Sí, capitán. Gritalo, gritalo. Señoras y señores, otra vez Vegetti. A los 25. Belgrano 3. Más cerca que nunca de la primera división. ¡Defensores 0! Zapelli con tiempo levanta la cabeza por el centro. Más allá del punto del penal, Vegetti es un animal. Lo tenían colgado. Era penal, ¿eh? Lo habían agarrado del hombro, del cuello. Lo tiraron. Él se bancó todo. Le llegó la pelota a la pierna derecha. Y la empujó. Habitualmente de cabeza. Esta vez con el pie. Como sea, como fuere. Vegetti termina en gol. Vegetti es sinónimo de en gol. Y Belgrano empieza a resolver muy temprano un partido que todos intuíamos más. Tiene Olivares. Olivares de primera para Álvarez. Es buena la presión de Comba, ¿eh? Es muy buena la presión de Comba. No deja jugar cómodo. Este Zapelli, ¿vos sabés qué? Se cobió el codo, ¿no? Sí, el codo de Río. Bueno, casi 47. Pero no es que le pegó Río, sino que quedó él con el brazo levantado y chocó con el brazo de Río. Bien, finaliza el primer tiempo correcto. El árbitro queda dolorido. ¿Vos sabés qué? Claro, choca con el codo. La boca del estómago, me parece. Y lo deja sin aire, me parece, ¿eh? Puede ser. Bueno. Nos vamos a la pausa, ¿le parece bien? Gana Belgrano, 3 a 0. Ya lo saca dos partidos. Tiene la pelota, Olivares. Olivares va a rebolar, rebote. Le quedó Aguirre, va Aguirre. A las manos del arquero Lozada. Aguirre fue el que más cerca le anduvo el gol en defensores Belgrano, ¿no? En todo el partido. Tuvo dos manos a mano que no pudo aprovechar. Y ahora un remate de 25 metros. De granos a Peri quiere Bordagaray. También quiere en el área Novareti. Quiere Vegetti. Centro el primer palo. No podía Novareti. Le queda Comba. Pégale Comba. Rebote. Le queda Comba. Viene Novareti. ¡Mirá Novareti! ¡Monsor! Daba la pelota una vez más Longo. Y va por afuera buscando la posición de Compañucci. Se la va a dejar a Pereira. Le pasa a Compañucci. La quiere el 10. Se frena Pereira. Pereira con caño incluido. La metió para Compañucci. Compañucci. Va Compañucci. Viene por adentro Ezar. Centro pasado. Señores, el toque. Tiene la pelota. ¡Monsor! No, no era Vegetti. Pero parecía. Por la imponencia del salto Compañucci. Que tuvo un partido. La metieron para Juane. 39 tenemos. Este es Olivares. Olivares va. Insiste Olivares. Olivares. La jugó hacia atrás para ir a Regue. Como siempre. Segura. No da rebote. El arquero Lozada. El mejor arquero del torneo. De acuerdo. De acuerdo. Si bien es cierto la pelota. Le salió frontal a la altura de la cara. Para Oliver. Una más. Una más. Pereira por adentro. Moncho. Le queda a Pereira. Señores. Tiro de esquina. No hay tiempo para más. Correcto. El árbitro. Excelente. Excelente, señoras y señores. Ha ganado Belgrano. Cada vez más cerca de la primera división. Del fútbol argentino. Así lo festeja Farré. Belgrano 3. Aquí en el verde. Goles de comba. Dos del goleador del torneo. Uno de los goleadores del torneo. El goleador de Belgrano Vegette. Belgrano 3. Sí, Belgrano 3. Ese abrazo lo resume todo. Defensores de Belgrano 0. Those del goleadores. No. Gracias por ver el video.